Hola, en esta oportunidad vamos a continuar con el video tutorial del curso de Unity básico en donde vamos a incluir materiales y shaders de partners oficiales de Unity de forma gratuita por lo cual vamos a acceder a la Unity Asset Store y hacer inclusión de este asset para nuestro proyecto y así continuar dándole mayor dinamicidad a cada uno de los materiales que incluimos dentro del mismo. Vamos a dirigirnos entonces a lo que es la Unity Asset Store y aquí en la Unity Asset Store vamos a visualizar este asset el cual se llama Sustains. Este asset es proporcionado por la empresa Allegorytmic que es partner de Adobe y que también está incluido en uno de los vendedores de la tienda de la Unity Asset Store para proporcionar este asset que es bastante útil que nos permite incluir materiales y shaders dentro de nuestro proyecto para así darle mayor vistosidad a cada uno de los componentes que podemos manipular y podemos incluir dentro de nuestra escena. También podemos ver la página oficial de Sustains la cual nos proporciona una visualización de los materiales y los componentes que podemos utilizar para incluir en nuestros juegos y hacer que estos sean de una calidad triple A. ya teniendo en cuenta esto vamos a dirigirnos a nuestro editor de Unity y estamos acá en nuestro proyecto principal donde habíamos quedado la última oportunidad y aquí vamos a visualizar los siguientes aspectos si añadimos un componente nuevo ese es el tipo cubo y a este cubo le colocamos un Rigid Body vemos que van a tener los componentes de gravedad y masa si guardamos los cambios de nuestra escena y le damos play vamos a ver que nuestro personaje al iniciar la escena en este caso es una esfera se va a movilizar dentro de la escena y a su vez si nosotros tocamos ese nuevo objeto la cámara se desestabiliza de forma indefinida para evitar esto lo que vamos a hacer es que vamos a desasociar la cámara del componente que tenemos de esfera que es nuestro player y vamos a crear un nuevo script vamos a crear una carpeta primeramente vamos a ponerle script y dentro de esta carpeta vamos a crear un nuevo script este script lo vamos a llamar cámara seguidora y vamos a abrir este script en nuestro editor de preferencia en mi caso visual studio code o visual studio y una vez dentro del editor vamos a hacer lo siguiente vamos a declarar una variable public transform layer transform la cual va a instanciar a nuestro objeto que es la cámara vamos a crear también otra variable que vamos a llamar vector el tipo vector tree que vamos a llamar cámara también vamos a declarar otra variable que vamos a llamar el tipo fluid para llamar ralentizado cámara y le vamos a asignar un valor de 0.5f que significa que es una variable del tipo fluid pero adicionalmente a eso vamos a establecer un rango para esa variable la cual nos indique cual va a ser la proximidad que va a tener con respecto a la cámara a la cual está instanciando y la colocamos de la siguiente forma una vez en el método start vamos a instanciar el objeto cámara que hemos creado la variable y a esta variable le vamos a decir que del objeto propio de Unity que es el transform position le vamos a restar la posición del player transform punto position lo que va a hacer es determinar cual es la posición actual de la cámara luego de esto nos dirigimos al método update al cual vamos a colocarle la siguiente lógica vamos a declarar una variable vector tree que vamos a denominar nueva posición y a esta variable vamos a restarle vamos a sumarle o adicionarle lo que es la ubicación del player transform punto position y a esta variable player transform punto position vamos a sumar la posición de la cámara cámara player adicionalmente a esto vamos a asignar lo que es el valor de la variable a nuestra ubicación actual transform punto position igual a vector tree punto slurp que es un método propio de Unity que nos identifica cual es la posición actual y la unifica con dos objetos que tengamos dentro de la escena entonces le colocamos acá transform la posición actual y instanciamos también nueva posición y el ralentizado de la cámara para tener así lo que es la posición de la cámara y también lo que es la posición del objeto al cual queremos que apunte si lo colocamos de esta forma tendríamos que hacer una mejora ya que estamos haciendo uso del método update que es propio de Unity que actualiza cada frame por segundo pero creemos que se haga de una forma más fluida y por eso vamos a utilizar el método late update que utiliza la sincronía para darle mayor fluidez y que se vea menos brusco el cambio de las actualizaciones de los frames en nuestro juego entonces guardamos nuestro script nos dirigimos nuevamente al editor de Unity y acá en el editor de Unity vamos a arrastrar este script hacia nuestro objeto de tipo cámara la cámara principal una vez le hemos colocado la cámara vamos a seleccionar la cámara y vamos a arrastrar el objeto de nuestro player principal que es la esfera hacia este campo que es player transform guardamos los cambios e iniciamos nuevamente la escena una vez iniciada la escena podemos movilizarnos y vemos que la cámara nos sigue y si tocamos el objeto vemos que ya la cámara no se desestabiliza de forma indefinida sino que ya funciona correctamente vamos a añadir ahora lo que son los materiales de el script y del asset de algorithmic sustains entonces nos dirigimos a esta paleta la asset store y vamos a buscar el nombre de ese asset que es sustains lo seleccionamos lo descargamos y lo importamos en mi caso ya he realizado la importación por lo cual no lo voy a hacer nuevamente y al hacerlo nos va a generar dos directorios o dos carpetas la cual es una que lleva por nombre alegorítmica y otra materials al tener estas dos carpetas lo que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir a una nueva perspectiva que también se ha generado dentro de Unity que se llama sustains y dentro de esta opción nos vamos a sustains source al pulsar clic sobre esa opción nos va a abrir dos ventanas esta la podríamos cerrar vamos a esperar que cargue esta y aquí vamos a ver que vamos a tener diferentes materiales tanto pagados como gratuitos nos vamos a dirigir a la opción de gratuitos si queremos descargar los gratuitos y simplemente nos va a solicitar que nos creemos una cuenta y nos lo guiemos para anexar estos assets gratuitos de materiales que vemos que tiene una amplia gama de materiales que podemos anexar a nuestros proyectos y al hacer esto simplemente lo descargamos pulsando clic en este botón y ya lo vamos a tener disponible en nuestro proyecto nos van a aparecer en esta carpeta que es la carpeta materiales una vez teniendo esto simplemente lo que vamos a hacer es que seleccionamos el material ampliamos acá cualquiera de estos y seleccionamos el material al que queremos anexar a un determinado objeto dentro de nuestra escena por ejemplo si tenemos acá un objeto que es del tipo esfera vamos a quitarlo de acá que es nuestro player principal le podemos anexar este objeto y ya así simplemente va a tener el material anexado a ese objeto podríamos hacerlo con el plano arrastrando y colocando un determinado punto de ese plano que tenemos en la escena y así le vamos dando mayor dinamicidad mayor vistosidad a nuestra escena con componentes que hacen verlo mucho más atractivo y no tenemos esta tonalidad de grises y blancos para nuestro juego vamos a anexar también esto al cubo que tenemos acá lo seleccionamos y le arrastramos el componente que queremos que se añada a este objeto guardamos los cambios y podríamos ya ver cuáles son las variedades de este juego ya teniendo los componentes que tenemos también podríamos seleccionar el objeto que tenemos o el material si queremos también podríamos hacerle algunos cambios en cuanto a aumento de brillo tonalidad colores y eso hace que podríamos ajustar mucho más la tonalidad de la escena dandole un tono más profesional a nuestro juego guardamos los cambios y le damos play y así podemos ver cómo está nuestro juego y vemos que tiene materiales los cuales le dan mayor tonalidad y mayor vistosidad al juego que tenemos y se logra ver de una mejor manera hasta aquí dejamos este tutorial y lo vemos en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!